Música Orgullosamente técnico, Escuela Secundaria Técnica Número 18, por la superación de México, México, México. Música Ahora en primer año lo que yo aprendí fue a utilizar el teclado, como aquí pueden ver. La mano izquierda va de la mitad hacia allá y de la otra mitad va la mano derecha. Es lo que nosotros ahorita estamos viendo. En el transcurso del año nosotros podemos aprender cómo aprender a usarlo con el cubreteclados, porque si no lo hacemos antes de que nos aprendamos todas las letras, no podemos seguir así. Nosotros vimos en el primer bloque cómo hacer un material sin estarlo utilizando, como pueden ver aquí, con árboles de los que talan y todo eso. Nosotros utilizamos materiales reciclados para no poder dañar al medio ambiente. Bueno, como pueden ver aquí también está este otro, se puede decir, es un alfabeto de taquigrafía. Nosotros aquí podemos ver también las áreas de una empresa, como la énfasis de la materia ofimática, que es la ofimática, los elementos de componentes de unos documentos, lo que utilizamos nosotros aquí. Las fases del proyecto, el cuidado del medio ambiente y las áreas de una empresa. Entonces, también nosotros aquí les tenemos esos ejemplos. En el primer año hicimos la producción artesanal, en el segundo año producción industrial, en el tercer año es el proyecto de innovación y como pueden ver aquí tenemos esta pequeña ilustración. Esas son las áreas de una empresa. Aquí están unas, acá están las otras. Que bueno, aquí vienen siendo las de ventas, mercadotecnia, producción, finanzas. Esas son algunas, aquí aparecen todas. Bueno, también utilizamos unos documentos, como las cartas, la solicitud de trabajo, bueno, lo que es todas estas. Estos son algunos ejemplos. Esta es una solicitud de ayuda, esta es una carta de domicilio. Estas son las que nosotros ahorita estamos elaborando. Como pueden ver aquí también está el modelo de justificación. El modelo de carta de renuncia voluntaria. Modelo de carta para pedir algo. El modelo de carta de reclamo. Y modelo de carta para pedir algo. Estas son algunas de las cartas que nosotros hemos elaborado en este ciclo escolar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Sánchez, soy el profesor de ofimática. Nosotros que ocupamos aquí son las TICs. Una de las herramientas más importantes para la ofimática son algunos programas que tenemos aquí derivados, que son los que se utilizan más comúnmente en las empresas, que serían Word, Excel, PowerPoint y Publisher. Nosotros utilizamos mucho esto para presentarle a todos los alumnos y que ellos se les hacía más eficientemente sus prácticas como sus proyectos. Como la alumna mencionaba, tenemos algunos ejemplos de documentos hechos en una oficina. Las áreas de la empresa. En segundo año utilizamos en las áreas de las empresas porque es proyecto industrial. Estas áreas ellos tienen que visitar a dicha industria o a dicha empresa para que ellos sepan hacer derivados en una tesis en el cual a ellos se les enseña de lo más básico. Hacemos también nosotros el cuidado del medio ambiente. Protegemos a la naturaleza y hacemos que ellos utilicen algo reciclado. Como vemos aquí algunos para que ellos sepan utilizarlos en su vida diaria. Utilizamos las fases del proyecto para que ellos sepan lo indispensable para crear cada uno de sus proyectos. Todos los proyectos que nosotros hacemos son de innovación. Utilizamos artesanal, industrial e innovación. Por favor, si quieren mandar algún saludo. Les mandamos saludos a todos los que nos están viendo y les queremos recomendar la Secundaria Escuela Técnica Número 18. ¿Profesor? Agradecemos a todos nuestros alumnos que participan en el laboratorio de biofimática y a nuestro director que es muy amable con nosotros y a todos los profesores de la Escuela Secundaria Técnica Número 18. Gracias. Y continuamos con más laboratorios aquí en la técnica número 18 y nos encontramos en el laboratorio de... Máquinas, herramientas y sistemas de control. Y nos encontramos con... Aurora Camarena. Rodríguez Díaz. ¿Me pueden explicar un poco sobre su laboratorio? Sí. Bueno, nosotros hacemos un poco de... Bueno, como bien lo dice en el laboratorio, son máquinas y herramientas y sistemas de control. Las máquinas son el torno, como lo pueden ver de este lado. Este... Por acá, del otro lado, pueden ver una fresadora y acá están las mesas de trabajo y caja que contienen un banco. Y, pues, estas son algunas piezas que nosotros hemos fabricado en este tiempo. Algunas de ellas, bueno, ahorita que fabricamos en segundo fue el martillo, que fue con el torno. Hicimos el barrenado, el cilindro, las caras, los cuellos. También hicimos un punzón. Como pueden ver en frente, hicimos un dominó, una lámpara que está en proceso, algunas... Algunos llaveros como estos. Aquí podemos ver una... Bueno, es una figura... Se puede decir una figura geométrica que está hecha con un cuadrado, hexágonos y pentágonos, y una... este... Redada... Cuellos... Y... Esto fue fabricado con la fresadora, como pueden ver del otro lado. Y... Aquí tenemos otra pieza que también la fabricamos nosotros, este... Con el torno que pusimos, este... Es cuerda exterior y... Conicidad, cuellos y moleteado. Un laboratorio en el cual se trabaja con... 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 Este... Máquinas y herramientas, como son tornos, taladros, fresadoras, en el cual, con ayuda de herramientas, y a través de las técnicas y procesos de fabricación, podemos... Podemos hacer todos estos objetos, estas piezas, en el cual, el primer año, fabricamos, de acuerdo al acercamiento del grado del alumno. Tercera año, es propio de la actividad tecnológica de máquinas y herramientas y sistemas de control. Vamos a dar una pequeña explicación también de... Rápida. Los niños, a través... A través de las técnicas y procesos de fabricación, ¿Sí? Este es un material que es acero, en cero dulce, en el cuarto B se les va a dar un tratamiento, en el cual se les dio cilindrado, cariado, se le barrenó, se le hizo una cuerda, este, interior, así como también, una cuerda exterior, en el mango, una conicidad, moleteado, y su ensomblado debe de ser perfecto, si no, no sirve la pieza. Así como también, en lo que es en primer año, fabricamos un compás de vara. Este compás de vara, pues a los niños les permite solucionar sus problemas, que no tenían, que este, hicimos un proyecto, en el cual, pues no tenía su compás y se les componía muy fácilmente, entonces hicimos un proyecto de un compás de vara, de aluminio, en el cual, pues es un compás que siempre les va a servir, para siempre. Vean ustedes, ustedes, con material y hecho, aquí en el laboratorio. ¿Sí? También el primer año, fabricamos este, llaveritos, porque había niños que perdían su... su, su, este, sus llaves, entonces hicimos un proyecto en el cual, pues hicieran su llaverito, y les permitiera este, que algo que, que ellos les, le sirviera. ¿Estamos de acuerdo? En tercer año, ya nos vamos más, más específicamente en el, al taller. Aquí ya más de tipo artesanal, industrial, sino ya nos vamos al taller, donde ya los niños deben hacer cálculos, matemáticos, ¿sí? Empleados a las máquinas y herramientas, para fabricar, ya dichas piezas. Ya las vemos en la industria, en cualquier pieza que podemos fabricar. Entonces, ¿estamos de acuerdo? En el cual también se fabrican, fabricamos engranes, fabricamos herramientas, que nos pueden ser útiles, y en casa, o que sean parte de nuestro laboratorio. Ok, muchas gracias por explicarnos. Por favor, acérquense para que puedan mandar sus saludos. ¿Algún segundo que quieran mandar? A mis papás, que me han apoyado en todo. ¿Cómo se llaman tus papás? Antonio y Judit. ¿Y por acá? A todos los maestros que nos enseñan en los laboratorios. ¿Usted, profesor? Yo les doy, primeramente, las gracias a mis alumnos que están aquí, que me permiten estar y trabajar con ellos, a mis autoridades, y a todos ustedes que no sea la primera y última vez que vengan a nuestra escuela. Muchísimas gracias. Gracias y continuamos con más programación. Bienvenidos al laboratorio de diseño de circuitos eléctricos. Yo soy Jorge Miguel. Yo soy Juan Pablo. Yo soy Carlos. Yo soy Marta Patricia. Chicos, por favor, presénteme a su laboratorio. Bueno, este es el taller de diseño de circuitos eléctricos, y bueno, vemos diferentes fuentes de energía en este laboratorio. En este laboratorio aprendemos a instalar, instalar lo básico, departamentos, casetas en casa habitación. Aquí aprendemos a cómo hacer los diferentes tipos de circuitos, sea sencillo, paralelo o mixto. Aquí hacemos dibujos de las casas habitaciones para ver en dónde vamos a poner cada circuito. Nos van a presentar algunos trabajos que han hecho, ¿verdad? ¿Me pueden ir explicando más o menos cada uno? Bueno, en el primer bimestre que tuvimos empezamos a conocer ya lo que serían como los materiales con los que íbamos a trabajar, los diferentes circuitos que son sencillo y paralelo y con las diferentes herramientas que íbamos a utilizar. Como podemos ver, aquí tenemos lo básico de las cables, desarmadores de cruz, pinzas, desarmadores planos, pinzas de punta, pinzas de corte, martillos. Vemos instalaciones, vemos simbología, que son apagadores, contactos, contactos, lámparas incandescentes, generadores, entre otras cosas más. Los amarres como tenemos aquí, árgola, cola de rata sencilla, alambres trenzados, cola de rata de tres hilos con nudo final, cola de rata de cuatro hilos con nudo final, western largo y otros más. Tenemos por ejemplo aquí algo sencillo, que son un circuito de dos focos, y estas son como, vemos su voltaje o cosas así, con un multímetro. Tenemos lo más sencillo que vemos en primero exceso, y con más que nada aprender a los amarres y la simbología. Bueno, aquí en el segundo bloque empezamos a, en el segundo grado empezamos a ver un poco más desarrollado, como instalar los fusibles en casetas, las mangueras, las cajas de registro, y los generadores para casa habitación. También vemos un poco más sobre, sobre circuitos paralelos y sencillos, que son como este, con apagadores, sockets y focos. También vemos los circuitos en paralelo, que constan de varios sockets y focos. Un circuito sencillo está formado de dos o más componentes, que se unen de lado a lado, permitiendo que solo haya un solo nudo de, solo un camino donde fluya la corriente eléctrica. Aquí pues les podemos mostrar una práctica. Vimos aislantes y conductores, y pues aquí hicimos un electrimán, que consistía en, este, tener un tornillo de hierro, enroscarle, enroscarle cobre, y con una pila, doble A, este, vimos, este, como la corriente, este, hacía que sea, que se haga, este, un electrimán. Y nos encontramos también con la profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy la profesora Saray Mendoza Larcón, encargada del laboratorio de diseño de circuitos eléctricos. En este caso, bueno, sabemos que, que el laboratorio, está dirigido a las ciencias de la, a las tecnologías de la construcción, y es por eso que, este, nosotros partimos, de todo lo más sencillo, desde el manejo de herramientas, materiales, cómo se deben de usar, este, los proyectos, que, que vamos a tener a largo, de todo el ciclo escolar, o de los tres grados, como es el proyecto de producción artesanal, el proyecto de producción industrial, el proyecto de innovación, y bueno, nosotros, así como, mis, mis alumnos, sus compañeros, ya les explicaron, pues, vemos desde, cosas muy sencillas, empezamos con cosas un poco, para segundo grado, con cosas ya más complejas, y para tercer grado, pues, ya tenemos la elaboración, o la simulación, de una casa habitación, manejando todas nuestras casetas eléctricas, eso es lo que ya nosotros vemos en tercer grado, junto con proyecto de innovación, energías alternativas, energías renovables, energías limpias, cómo cuidar el medio ambiente, cómo nosotros podemos participar, en el uso de esas energías responsablemente, así como también para los niños, es muy importante, la área, que es de la construcción, ¿por qué? Porque, así como ellos, si su mami, tiene un problemita en casa, de, a lo mejor, que se le haya fundido un foco, se le haya quemado un socket, o cosas así, ellos ya están preparados, también para poder hacer ese tipo de, de cosas en casita, y así apoyar, claro que nosotros sabemos, que las tecnologías de la construcción, están muy enfocadas, a salir, con un, este, con una preparación técnica, para que ellos continúen, en su vida, pues ya más adelante, continúen esta rama, o cualquier otra, otra carrera tecnológica. Muchas gracias, este, por explicarnos en su laboratorio, muy buena explicación, profesor, alumnos, y por supuesto, pues no me puedo ir sin darle, sí, por favor que me den sus saludos, cada uno, entonces les paso el micrófono. Sí, bueno, yo les mando muchos saludos, a toda la comunidad, yo siento que las escuelas técnicas, la verdad, son las mejores, ¿por qué? Porque yo estudié en esta secundaria técnica, salí de esta secundaria técnica, este, claro, en otro laboratorio, pero, a final de cuentas, regresé aquí, y para seguir preparando a gente, y eso es lo que me da mucho gusto. Yo quiero mandar un saludo, a mi familia, y a mi hermana, que está en cama lastimada. Bueno, yo le quiero mandar un saludo, igual a mi familia, y a todo el taller de diseños, de circuitos eléctricos, y al segundo K. Yo le mando un saludo a mi familia, que me ha apoyado mucho en todo, y que más en este taller, y los quiero mucho. Yo le mando saludos a mi familia, a la escuela, a todo el público, en general. Gracias chicos, y continuamos con más programación. Muchas gracias. Nos encontramos en el laboratorio de... Confección del vestido e industria txí. Con... Itzel. Por favor, ¿me podrías explicar las máquinas que tenemos aquí? Esta es la máquina familiar, que se utiliza primero, para poder controlar más o menos el pulso. Si la aprietas demasiado, se va a jalar la tela, y pues tu proyecto se puede arruinar. Aquí está la máquina over, sirve para sobrehilar. Esto es para que las costuras, la tela no se... no se... deshile. Esta es la máquina semi-industrial. La utilizamos para ya hacer proyectos como la falda, el vestido, etcétera. Esta va un poco más rápido que la familiar, pero aún así sirve para lo mismo. Ok, y vamos a continuar con tus compañeras, para que nos expliquen también sobre el laboratorio. Y por aquí nos encontramos con... Miriam, Lorela, Citlaly. Ustedes me van a explicar otra área de su laboratorio. Bueno, yo les voy a explicar sobre los proyectos que hacemos en primer año. Ahí nos enseñan a cómo empezar a usar la máquina, a aprender a controlarla. Y primero empezamos con costuras básicas, como se las enseñaré. Esta bolsa la hicimos con la máquina familiar. Hicimos aquí lo... Nos dijo la maestra que podíamos hacer con la máquina familiar lo que quisiéramos para empezar a ensayar de cómo aquí, como ven, está todo revuelto, pero así empezamos a aprender. Y también unas costuras como nos enseñó a coser los botones. También. Y también nos enseñaron los tipos de fibras, como la tela popelina, el cuadrille, la manta, la mezclilla, etcétera. Y como aquí podemos ver, también hicimos otro tipo de costura. Y también tenemos las herramientas principales con las que empezamos a trazar. y con la... Y con las reglas empezamos a trazar lo que son las plantillas. Eso ya nos lo empiezan a enseñar ya en segundo año, pero empezamos primero con trazos en carpetas, en papel, en cualquier tipo de papel. Y nosotros podemos diseñar lo que queramos para empezar a controlar la máquina y principalmente también cosemos a mano. Bueno, yo les voy a enseñar lo que hacemos en segundo. En segundo, en épocas de Halloween, pues podemos ver que hicimos unos sombreros para salir, ¿no? Con la máquina a ver se puede hacer esto para que no se salgan los ciles. Conforar en la playera, pues aquí hicimos un cambio de pinzas en la playera. Y en el chaleco, pues no, hicimos una capa que a la medida y que nos queda la cintura. como aquí podemos ver las plantillas que sirven para para que podamos hacer transformaciones y cambios de pinzas, como la falda o vestidos. En tercero, como el primer proyecto que vimos en tercero fue cómo realizar una falda. Aquí ya, bueno, depende ya de la creación de cada persona y de la creatividad. También vamos a ver lo que es, cómo se elaboran los vestidos y las vamos a, bueno, al fin de año las vamos a modelar. Aquí, como ven, también se hicieron unas sudaderas el cual se le puso las nuevas, los nuevos tipos de cuello, los cuales se llaman tipo chimenea. Bueno, buenas tardes. Este es el laboratorio de confección del vestido Industria Textil. Este, lo que nosotros manejamos en primer año es un proyecto de producción artesanal, segundo año un proyecto de producción industrial y tercer año un proyecto de innovación. Lo que nosotros hacemos es que las chicas desde primero empiecen a conocer medios técnicos, lo que serían todas sus herramientas, fibras, costuras básicas, segundo, ya tienen mayor manipulación y conocimiento, así como la transformación de trazos. Y en tercer año ellas se vuelven más hábiles para el control de las tres máquinas, la familiar, la industrial y la over. al igual que ellas en tercer año como es un proyecto de innovación y lo que es el desarrollo sustentable, lo que nosotros hacemos en este caso con las chicas es que los residuos que ellas tienen los apliquen como aquí vemos en este proyecto que es su pijama y las pantuflas, esto es el residuo de la tela y así ellas empiecen a crear lo que es el proyecto de innovación y los residuos los utilicen precisamente para que ya no estemos desechando todo este residuo que ellos utilizan. A ellas también lo que les hacemos es que se hagan responsables, que sean creativas, que todo lo que es la parte del laboratorio y sobre todo el área de trazo lo cuiden, colocamos lo que como ya vemos diferentes formas para que ellas se vuelvan dinámicas, creen sus propios diseños y aprovechen y aprovechen el espacio que nosotros les ofrecemos y sobre todo que la escuela les ofrece. Todos los proyectos son a gusto de cada una de ellas al igual al conocimiento de las telas y otra de las partes es que nosotros con las chicas lo que queremos es también fomentarles la parte de la lectura y que ellas se sensibilicen mucho sobre todo porque aquí en la población todavía hay mucha área verde. Entonces esto es lo que nosotros manejamos en primero, segundo y tercer año y lo que les ofrece el laboratorio de confección del vestido e industria textil. Profesora, su nombre porque si se nos pasó. Yo soy María del Carmen Peredo Urrutia, soy la profesora de Terno Vizpertino. Bueno y por supuesto chicas, ¿quieren mandar algún saludo? Sí, vamos a empezar por aquí. Yo quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. Yo quiero mandarle un saludo a todas mis amigas, amigos, en general a toda la escuela, al turno vespertino, a mi familia y a mis conocidos. Yo le quiero mandar un saludo a todos los que nos ven y pues que sigan viendo este programa, es muy educativo y a mi familia igual. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia y a todo el turno vespertino y a las personas que nos están viendo. ¿Y usted profesora quiere mandar algún saludo? Pues yo quiero mandarme un saludo a todos los compañeros de tecnología de todos los énfasis y todas las secundarias. Muchas gracias y continuamos con más programación. Y continuamos con más laboratorios aquí en la técnica número 18 y nos encontramos en el laboratorio de... Diseño Industrial. ¿Con? Norma, Carla, Sebastián. Chicos, explícame sobre su laboratorio. Bueno, nuestro laboratorio, como pueden ver, son algunos de nuestros proyectos que hacemos en primero y segundo y tercer año. Aquí hacemos muchas cosas, por ejemplo, ahí está, podemos ver que podemos aquí hacer un mueble que vamos a hacer en tercer año, aquí un portafolio y por acá podemos ver que aquí hacemos unos trazos como en 13 como aquí pueden ver los barcos son hechos de forma artesanal y como esta es de cajas de... ¿cómo se llama? de Trapac. Este es un portafolio. Como pueden ver aquí, este lo pegamos con yurex para que se... pegamos cajas aquí para que se sosteniera y le pusimos el broche. algunos instrumentos que utilizamos que hacemos por ejemplo trazos y las reglas y nuestro estuche para guardar nuestras cosas. En segundo año creo que vamos a hacer una de estas bolsas que como ahorita pueden ver de diferentes modelos. Tenemos unos cubos con tres técnicas que es pegado, ensamblado y cocido. Estas son algunas de las láminas que elaboramos. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Aquí podemos ver que hemos hecho estuches y dominos como aquí están los dominos para hacer su estuche utilizamos la regla T las escuelas y la regla y lo único es lo que lo pintamos y lo decoramos. Y aquí se puede ver un memorama que hemos hecho de las figuras como habíamos visto en el domino. Aquí se ya se hizo así como el triángulo, el círculo, rectángulo, óvalo. Podemos ver aquí en algunas imágenes son algunas de las láminas que hacemos en tercer año y algunas frases un espacio donde nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos, la aplicación de color y algunos trazos que se podrían mostrar aquí en el abecedario. Y también nos encontramos con el profesor ¿Su nombre profesor? Juan Miguel Jiménez Soy el profesor de la asignatura de diseño industrial queremos darles la bienvenida agradecemos que estén en esta ocasión con nosotros y bueno básicamente voy a comentarles en el caso del primer año donde nuestro enfoque es en la producción artesanal hablamos acerca de los chicos aprenden en cuanto a las cosas básicas de diseño desde como cuáles son las funciones de los instrumentos para elaborar sus diseños desde luego también hacemos algunos objetos trabajamos con materiales lo más comunes posibles como lo es el periódico como lo es el cartón materiales que inclusive pueden conseguir en su casa en segundo año ya nos enfocamos más en cuanto al diseño y en cuanto a la producción industrial ya los objetos que elaboramos ya son en serie ya son en más cantidades y en tercer año desde luego en la parte de la innovación cabe mencionar que en cuanto a la innovación debemos de considerar la parte del desarrollo sustentable esto es que tenemos que cuidar del medio ambiente tenemos que lograr que los recursos que ahora tenemos los podamos seguir teniendo en un futuro algunos de los trabajos que los chicos mostraron tienen esa particularidad muchas gracias profesor chicos antes de despedirnos quiere mandar algún saludo pues este yo sí quiero agradecer que estén aquí con nosotros en esta ocasión saludar a a toda la comunidad de secundarias técnicas y invitarles a que los laboratorios tecnológicos que hay en secundarias técnicas los podamos aprovechar al máximo los maestros desde luego están dispuestos a poder brindar de todo su conocimiento y experiencia y bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión Sebastián un saludo para tus compañeros para pues yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros que estaban conmigo en la escuela y a mis padres mis compañeros de la primaria y pues este pues gracias más que nada por estar aquí yo les mando un gran saludo a toda mi familia y a mis compañeros de la primaria que también los extrañan mucho y también los de la secundaria muchas gracias y continuamos con más programación ¡México, México, México! ¡Por la superación del México! ¡México, México! ¡México, México, México! ¡México, México, México! ¡México, México!